La sesión en el Congreso para debatir la moción de vacancia presidencial fue interrumpida por los altercados que provocó la bandera puesta en el curul de Vivian Olivos de Fuerza Popular. Se pudo leer hasta que fue retirado un hashtag que decía vacancia ya. Pronto, la presidenta de la mesa directiva del Parlamento, María del Carmen Alba, le pidió a Olivos que retire su pancarta. Ante la negativa de la congresista fujimorista, que considera al ex dictador Alberto Fujimori como el mejor presidente de la historia peruana, Alba amenazó con suspender la sesión. Si bien podría haberle impuesto una reprimenda en su calidad de presidenta del Congreso, como se estipula en el reglamento del legislativo, tal cual lo recordó Rosa María Palacios, María del Carmen Alba no lo hizo. Acto seguido, Alba convocó a una reunión de junta de portavoces. Varios minutos después del incidente, por el que los parlamentarios oficialistas reclamaron justamente, la sesión continuó. Vivian Olivos nació en Lima el 3 de enero de 1987. Es la segunda vez que elabora en el Congreso, pero la primera en la que ejerce un cargo por mandato popular. Alba participó en las elecciones de 2021 con el número 1 del Partido Fuerza Popular e ingresó al Congreso con 70.785 votos válidos. Fue sentenciada por el delito de falsificación de documentos en agravio del mismo Congreso. La sentencia también consigna en la hoja de vida que Olivos presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. No hubo ninguna reacción desde la tienda fujimorista ni desde los otros grupos parlamentarios. La república tuvo acceso al texto íntegro de la sentencia. Los hechos se remontan al 2011. Aquel año, el fujimorismo había logrado 37 representantes en el Congreso. Leslie Olivos, quien entonces se desempeñaba como comunicadora en Guaral, ingresó a trabajar al legislativo. Ahí lo consigna en su hoja de vida. Si bien la información no es completa sobre la oficina donde prestó servicios, la república pudo establecer que laboró en el despacho del entonces parlamentario fujimorista, el Arnelgar Valdés. En ese momento, Olivos tenía 24 años y todavía cursaba la carrera universitaria de Derecho. Días antes de ingresar a laborar al Parlamento, solicitó una constancia de estudios a la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Inca Garcilaso de la Vega. El documento fue expedido con fecha 20 de julio de 2011. Sin embargo, la copia recién fue entregada el 8 de septiembre. El documento que presentó la obra congresista tenía una modificación. La universidad había acreditado que cursaba el quinto ciclo. Sin embargo, ella la adulteró para que pareciera como si cursara el octavo ciclo. El caso fue detectado y llegó a manos del Ministerio Público, que inició una investigación por el delito de falsificación de documentos en agravio del Congreso. Olivos no solo había adulterado un documento privado, sino que también lo había presentado ante el Parlamento. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.